Hola gente, estamos acá en Blizzard Beach, como verán, un día hermoso, nos tocó, uno de los, disfrutando los últimos días que nos quedan de Disney, como ven las chicas están muy relajadas, saludo, mandan saludos para la gente de Paraná. Yo no soy canaria, yo tampoco. ¿Están pasando el lindos? Muy estresadas, ¿no? Las veo muy estresadas, sobre todo en la carrera, miren lo estresada que están. ¿Vuelven, no? ¿O no se quedan acá? Bueno, avísenle a que se quedan. Muy bien, seguimos con más Blizzard Beach, hermoso día de bronceado, las chicas se quieren volver con una piel de cobre. Betty, hermoso día, ¿no? Hermoso día, por el último día, para tomar sol y llegar diez bronceaditas. Diez bronceaditas Paraná, muy bien. Acá los Cordis, sacando fotos. Gustavo, nos tocó un día lindo, ¿no? Es espectacular, como siempre Club 15, la tiene comprada. La mejor. Y el de allá arriba siempre nos da la mano. Muy bien. Es excepcional.